Vamos a contarles algo a Youssef Hadi. ¿Sabías tú? La Dani a lo mejor tampoco sabía, ya vamos a estar conversando con ella. Que joyas Hadi, ahora es Daglam. Te puedes hacer socio y obtener un 50% de cuentos sobre precio lista en todas tus compras de línea Daglam. Es una empresa líder en joyas de acero, baño de oro y puedes garantizar un 100% de tus ganancias. Además conoces la línea Cristalia, que son joyas elaboradas exclusivamente con cristales Sarovsky Elements. Puedes visitar el sitio web ingresando a Daglam.cl o directamente en el edificio Centro Plaza, oficina 703 en Concepción.